Las obras de remodelación de la Plaza de las Flores contemplan la mejora de esta céntrica y emblemática plaza de la ciudad dentro del proyecto Estepona Jardín de la Costa del Sol, que también afectará a varias calles adyacentes como son Rafael Carmen Sevilla y Carlos Herrera. El proyecto está cofinanciado por el Ayuntamiento y los promotores de los hoteles actualmente en fase final de construcción en la citada plaza, que son el Maravilla y el Pilar, y el presupuesto asciende a 363.000 euros, IVA incluido. Las obras que se están ejecutando consisten en la renovación de los servicios que transcurren por el subsuelo, con separación de redes de pluviales y fecales, instalación y mejora de las redes eléctricas de agua, gas y telefonía. El nuevo pavimento será de mármol antideslizante, en color crema y cenefas decorativas, y se van a regularizar los niveles con los accesos a las viviendas y establecimientos comerciales, mejorando el uso para el tránsito peatonal. La ejecución del proyecto finalizará en el mes de marzo y durante las obras se han habilitado accesos provisionales para los vecinos, comerciantes y usuarios, con el fin de minimizar las molestias en la plaza y su entorno.